Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado con sí. Bienvenidos nuevamente a este curso para padres y catequistas de Primera Comunión, ya hoy en nuestro encuentro número 21. Bueno, Mónica, bienvenida, muchas gracias por toda tu colaboración, por tu presencia. Gracias a vos, Padre Juan María, ¿cómo estás? Muy bien. Y quienes nos vienen siguiendo, saben que el programa anterior fue el último del Antiguo Testamento. Hoy comenzaremos con el Nuevo Testamento, en estos primeros 20 programas hemos visto los mandamientos fundamentalmente, y en esta segunda parte, el Nuevo Testamento, los sacramentos, principalmente la Eucaristía, y como siempre, un bloque dedicado a la Santa Misa, siguiendo la instrucción general para el Misal Romano. Pero vamos a comenzar entonces con la historia sagrada. Hoy veremos el anuncio del ángel y la visita de Isabel, que dice así. Nazaret era un pueblito de Israel con unas cuantas casas blanqueadas a la cal, un jagüel de donde sacaban agua las mujeres con algunos tamarindos y palmeras. El sol pegaba fuerte de día y se formaban pequeños remolinos de polvo en las calles resecas. De noche refrescaba. En ese pueblo chico vivían María y José. Se habían casado hacía poco, pero todavía no vivían juntos, y José respetaba el voto de su mujer, que había prometido a Dios mantenerse virgen. Era él un mozo alto y fuerte, discreto y bien hablado, que trabajaba de carpintero. Fabricaba yugos para los bueyes, arados en mancera, sillas, puertas y ventanas. Componiendo los yugos arados, sillas, puertas y ventanas que los vecinos le llevaban para arreglar. María tenía unos 15 años y era preciosa, morena, con grandes ojos negros. Se encargaba de mantener su casa limpia como un espejo, cocinaba en un fogón alimentando con leña que recogía por ahí. Traía el agua del jagüel en unos cantaritos de barro que llevaba al hombre. José rezaba entre martillazo y martillazo, mientras descortezaba un tronco o le pasaba la garlopa a una tabla. María lo hacía espumando el puchero o remendando la ropa. Cierta mañana, María estaba rezando. ¿Acaso dedicaba solo a eso? ¿Acaso mientras espumaba el puchero? Repentinamente, el cuarto donde estaba se llenó de luz y un ángel se hizo presente. María quedó desconcertada, fijos los ojos en la maravillosa aparición. El ángel la saludó diciendo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al notar su turbación, agregó para tranquilizarle, No temas, María. Y enseguida le hizo saber que sería madre del Hijo de Dios, del Salvador, anunciado a Adán y Eva, que nacería de la descendencia del viejo Abraham. Después, el ángel le informó que una prima suya, Isabel, estaba embarazada pese a ser estéril y le dijo que él era el arcángel Gabriel. María respondió, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y, con su consentimiento, hizo posible la redención. Una vez cumplida su tarea de chasqui, el arcángel desapareció. Enterada María de que su prima Isabel esperaba un hijo, se puso inmediatamente en viaje para visitarle y darle una mano. José la acompañaba porque las mujeres no han de viajar solas. No bien llegaron a casa de Isabel, al oír el saludo de su prima, aquella exclamó, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y el hijo que esperaba Isabel saltó de gusto. María contestó diciendo, María se quedó ayudando a Isabel unos tres meses hasta que nació su sobrino. El hijo de Isabel se llamó Juan. Y el objetivo de esta lección o de este encuentro es destacar que María Santísima, siendo llena de gracia, se define como esclava del Señor. Y es esta humildad la que atrae aquella gracia. Explicar también que entre los saludos del ángel y de Isabel, quedó compuesta la primera parte de la de María. Y que para recordar la Anunciación, se reza el ángel luz a mediodía o al caer el sol. Muy bien, entonces se nos invita a recordar que la Virgen es llena de gracia. Un detalle no menor, un detalle importante, es saber que la Virgen siempre fue llena de gracia, pero su capacidad de gracia, su capacidad de amor, fue creciendo. No era la misma la gracia cuando tenía 15 años, que cuando ya, en fin, padeció la cruz junto con su hijo, o cuando ya recibió el Espíritu Santo, la capacidad de amar de la Virgen iba creciendo cada vez más. Y siempre la Virgen, gracias a su tocilidad, aceptaba y recibía esa gracia y también conseguía justamente que su alma esté llena. Ojalá nosotros, y hoy le pedimos a la Virgen, también estemos llenos de toda la gracia que Dios nos quiere dar. Porque Dios nos quiere dar mucha gracia. Lo que pasa es que a veces no tenemos las disposiciones que Dios quiere, en el sentido de que no somos dóciles a lo que nos inspira el Espíritu Santo, no hacemos el bien que se nos pide o que se nos inspira. La Virgen, con su docilidad y con su amor, siempre tuvo la capacidad de recibir todas las gracias que Dios le ofreció. Madre Nuestra Virgen María, ayúdanos a nosotros también a recibir todas las gracias que Dios nos quiere dar. Bueno, y vamos a ver un poquito algunas verdades del Evangelio, del compendio, del Catecismo, el compendio que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI. Concretamente vamos a ver el número 79 y del 94 al 100, que son números alineados con el tema del Evangelio, con el tema de la Historia Sagrada. Hemos visto justamente la Anunciación y la Visitación. ¿Y qué nos dice, qué nos enseña el compendio entonces? Nos dice, por un lado, que la buena noticia es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Buena noticia que estamos invitados todos a llevar. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio, eso no se lo dijo solo a quienes allí estaban, se lo dijo a toda la Iglesia, a nosotros también. Todos los bautizados estamos llamados a llevar la buena noticia del Evangelio. Nos cuenta también el compendio que en tiempos de rey Herodes, lo sabemos, siendo emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia enviando a su hijo. Fue Jesús concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto quiere decir sin concurso de varón. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien obró para que el Hijo de Dios, para que el Verbo, el Emanuel, el Esperado, el Deseado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fuera engendrado en el seno de la Santísima Virgen. Como dice entonces el Catecismo, significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le explicó el ángel Gabriel a la Santísima Virgen. Por eso nosotros sabemos y decimos que la Virgen es verdaderamente la Madre de Dios, porque ella concibió al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que sigue explicando el compendio Mónica? Dice, en efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo Suyo es el Hijo Eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo. Muy bien. Obviamente la Virgen no le dio a Jesús la divinidad. La Virgen le dio justamente la humanidad y Dios, digamos, en esa humanidad, hizo tomar esa humanidad para que, por la unión hipostática, en términos teológicos, tuviera esa unión, que en la persona del verbo hubiese dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto es un verdadero misterio, que lo conocemos justamente porque Dios nos lo ha revelado. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, explica y dice que la Madre de un Intendente Municipal, por ejemplo, no es que le haya dado la Intendencia, la Intendencia la consiguió porque hubo una elección, votaron los ciudadanos y todos lo eligieron. Pero ella es la Madre del Intendente porque aquel es su Hijo. Entonces, la Virgen no le dio la divinidad, pero Jesús es su Hijo y Jesús es Dios y por lo tanto la Virgen es la Madre de Dios. También enseña la Iglesia que, para cumplir esta misión, fue concebida inmaculada. Cuando nosotros saludamos y decimos Ave María Purísima, respondemos sin pecado concebida, porque es la Virgen la que fue concebida sin pecado en el seno de su madre, Santa Ana. Entonces, Mónica. Por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. O sea que la Virgen es sin pecado, no tuvo pecado original y nunca le dio la espalda a Dios, nunca desobedeció a Dios, nunca cometió ningún pecado venial. Era perfectamente libre, pero siempre optó por hacer el bien. Hemos dicho entonces que la Virgen es la llena de gracia, la toda santa, porque ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús y al ser llena de gracia, al haber aprovechado todo lo que Dios le quiso dar, ella es la persona más santa que existe y que existirá. Por eso algunos dicen que la Virgen es la obra maestra de Dios. En un cuento muy lindo que habla sobre el pesebre, dice que Dios al hacer la creación, hacer los cielos, las montañas, el universo, se inspiró en la belleza de la Virgen. Porque efectivamente la belleza de la Virgen, tanto física como espiritual, es la obra maestra de Dios. Lo que mejor ha salido de Dios es la Virgen María. Bueno, nos enseña también la Iglesia que María fue siempre virgen. Fue siempre virgen. Fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, siempre virgen. También después del parto nos enseña la Iglesia, nos enseña San Agustín. ¿Y qué pasa, Mónica, cuando los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús? Cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de hermanos, a la relación que hay entre tíos y sobrinos, entre primos y hermanos. Siempre son los parientes. Y hay muchísimos ejemplos en la Sagrada Escritura que se llama fulano que era hermano de Mengano y en realidad a ciencia cierta se sabían que eran primos o era uno sobrino o tío. Son parientes. María tuvo un único hijo que es Jesús. Pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Porque además Jesús se lo pidió al pie de la cruz, cuando está allí con San Juan y con aquellas buenas mujeres, cuando le dice, he aquí a tu hijo, San Juan estaba representando a toda la humanidad. Por eso la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en orden a la gracia. Tenemos que estar muy agradecidos con nuestra madre porque nos quiere mucho más de lo que nos imaginamos. Nos ha conseguido de Dios muchísimas más gracias y favores de las que nos podemos también imaginar. Por eso agradezcamos a ella lo mucho que nos quiere, lo cerca que está, lo mucho que nos ayuda. Muy bien. En pocas palabras, Mónica, ¿qué nos vas a contar hoy con tu experiencia de catequista y madre? Sí, con muchísimo gusto. Mira, tengo ganas de compartir con todos ustedes unas recomendaciones que nos acerca el padre Eliezer Salesman y está bien escrito, lleva esas tildes. Él es un sacerdote salesiano, colombiano, es profesor de historia, es un gran pedagogo, muy experimentado en oratoria y en catequesis. Y nos da cinco sugerencias que todo catequista tenemos que tener muy presentes. El primero, preparación física. ¿Qué significa esto? Hacer ejercicios de respiración cuando estamos yendo camino al lugar en donde se va a llevar a cabo el encuentro. ¿Cómo? Bueno, sabemos que por la respiración, por un ejercicio muy simple como puede ser inhalación profunda por la nariz, exhalación suave por la boca, distendemos, eliminamos tensiones. Eso es muy importante para todo catequista. Preparación emocional previo también al encuentro. ¿Qué significa esto? Él dice, sean humanos, respeten la dignidad tanto propia como ajena. Cristo murió por cada uno de los catequizandos también. Ellos pueden llegar a ser muy importantes en la iglesia. ¿A qué se refiere el padre Eliezer? Él dice esto porque para que tengamos presente los catequistas, que catequistas y catequizando, estamos todos en un mismo plano frente a Dios, somos amados por igual. No somos más amados los catequistas que los catequizando, de ninguna manera. Entonces, a eso él se refiere. Si pasamos al tercer... Me parece que... ¡Opa! ¿Qué pasó? Faltó una. Faltó. Bueno, se los vamos entonces a traer para la próxima semana. Pero lo que él dice también es que tratemos de ser, de prepararnos para cada encuentro, leyendo, buscando información, realmente siendo conscientes que hay dos palabras que forman un binomio muy importante para todo catequista y es interés más entusiasmo. Si nosotros estamos entusiasmados haciendo lo que estamos haciendo, es decir, catequizando, buscando información, preparándonos para este momento, para cuando llega el encuentro, no solo con los catequizandos, también en el encuentro de catequistas, ese entusiasmo es contagioso y es muy importante. Y ahí lo encontramos, la empatía también. Eso no me hubiera gustado olvidarme. Él dice, cuando ustedes preparan un encuentro de catequistas, fíjense si el mensaje que ustedes están preparando es el que ustedes quisieran recibir si estuvieran en ese encuentro como catequizandos. Eso es un detalle muy, muy importante, un ejercicio fundamental. Y bueno, y termina diciendo, buscar siempre el mayor bien para los catequizandos. No dejemos de preguntarnos, ¿qué quiere Dios que nosotros les compartamos al grupo que Dios nos presta para catequizar? Para que ellos terminen amando más a Dios, siendo más santos, saliendo mejores y más felices del encuentro. Gracias, Padre Juan María. Obviamente, el Padre también da por supuesto que uno reza muchísimo por sus catequizandos, que reza por ellos y también que le pide luces al Espíritu Santo para que lo ilumine a uno. Pero todos estos detalles, es bueno tenerlos en cuenta. Por eso es muy buena esta experiencia que nos transmitís, porque a veces hay personas que dan catequesis porque no hay otra persona. Entonces, o da esa persona en la parroquia o no hay nadie, ¿no? Entonces, y es bueno tener esa disponibilidad también, aunque uno no esté perfectamente preparado, todo lo preparado que le gustaría, pero bueno, igual prestar ese servicio, pero sí tener la intención de decir, bueno, vamos a mejorar, ¿no? Y complementar, Padre Juan María, porque en el seminario catequístico, que eso lo vamos a tratar la semana que viene, en el próximo encuentro, que tengo algo que decir al respecto, siempre decir, los profesores hacen lo que pueden dentro del tiempo que uno tiene en cada clase semanal, cuando uno se está formando para ser catequista. De nosotros depende el informarnos, el buscar libros que nos ayuden en la parte humana del catequista. Eso es muy importante. Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, y continuando con la misa, ¿no? Estamos hablando de la misa con participación del pueblo y concretamente llegamos al momento de la liturgia de la palabra. Entonces sabemos que concluida la oración colecta, que el sacerdote reza con las manos extendidas, todos se sientan y el sacerdote, con unas brevísimas palabras, puede introducir a los fieles en la liturgia de la palabra. El lector se dirigirá hacia el ambón con el leccionario, aquí tenemos una foto de un leccionario, que allí se colocó antes de la misa, y proclama la primera lectura que todos escuchan atentamente. Al final, el lector profiere la aclamación palabra de Dios y todos responden, demos gracias a Dios o te alabamos Señor. Entonces, según las circunstancias, se pueden guardar un breve momento de silencio para que todos mediten brevemente lo escuchado. Luego el salmo. Si hay un salmista, mejor, o el mismo lector, prefiere los versículos del salmo y el pueblo, como costumbre, dice la respuesta. El salmo, sabemos, se puede cantar mucho mejor que rezarlo. Y cuando se canta, se reza dos veces. Y ahí realmente son preciosos los salmos cantados. Bueno, si hay una segunda lectura, segunda lectura hay siempre los días domingo y los días de fiesta, entonces el lector proclamará la segunda lectura desde el ambón. Todos escuchan y al final responden la aclamación, como se indica más arriba. Y después, según las circunstancias, también se puede guardar un espacio de silencio. Esos espacios de silencio realmente son muy impresionantes. A mí los tiempos de silencio de la misa del Papa Juan Pablo II me parecían de una intensidad, de una densidad. Uno lo miraba al Papa, que después del Evangelio o después de la comunión, en silencio, rezando, cuánto ayuda, cuánto ayuda. Uno corre todo el día, pero en la misa tratemos de no correr, tratemos de rezar. Obviamente no quiere decir que la misa tenga que durar siglos, ni mucho menos, tiene que ser algo ágil, porque también quitaría la piedad. Pero tratemos de conseguir calma, eso que se decía para los catequistas, quizás lo de hacer respiración y llegar para la misa, tratar de llegar con tiempo, tratar de llegar tranquilos, tratar de rezar despacio. Muy bien. Entonces se canta el Aleluya, otro canto el sacerdote, si hay insensación, si hay un evangelario, el evangelario, si no, el leccionario normal. Muy bien. El Lambón, el sacerdote, abre el libro y con las manos juntas dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Y luego el Evangelio, el Evangelio según Jesucristo, según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, según San... Bien. Entonces, signado con el dedo pulgar el libro y asimismo en la frente, en la boca y en el pecho, lo cual hacen también los demás, el pueblo aclama diciendo, gloria a ti, Señor. Si hay insensación, el sacerdote insensia el libro. Muy bien. Y así prosigue. Entonces, el sacerdote de pie, desde la sede o desde el ambón, o según las circunstancias en otro lugar, apropiado, hace la homilía, que siempre será una reflexión sobre los textos litúrgicos. Habitualmente sobre el Evangelio, pero puede ser sobre las lecturas, puede ser sobre la vida del santo, o la fiesta que toca allí. Luego se reza el credo, el símbolo, se reza o se canta. En algunas fiestas, cuando llegamos al momento de decir que fue concebido por el gracia del Espíritu Santo, el Señor, en algunos momentos, nos arrodillamos, hacemos una genuflexión con la rodilla derecha, como para manifestar especialmente nuestra veneración. Bien, dicho el símbolo, el sacerdote de pie, desde la sede, con las manos juntas, invita a los fieles con una breve munición, a la oración universal. Las oraciones en las que repetimos todos, te lo pedimos Señor, que rezamos por la Iglesia, por el Papa, por los autoridades civiles, por las intenciones que se hayan predispuesto. Muy bien. Y ahora comenzamos con la última parte del compendio. Vamos a hablar de la oración del Padre Nuestro. Como nos quedan pocos minutos, diremos rápidamente lo que nos toca. Pero todos sabemos que la oración del Padre Nuestro es la oración del Señor, es la oración que nos dejó Jesucristo cuando le pidieron, y le dijeron, bueno, enséñanos a orar. Y Jesucristo nos enseña el Evangelio. Habitualmente, la tradición, Iglesia reza siempre el texto de San Mateo. ¿Qué nos dice Tertuliano y qué nos dice Santo Tomás Mónica sobre el Padre Nuestro? Dice, Tertuliano enseñó que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Santo Tomás de Aquino afirmó que es la más perfecta de todas las oraciones. Muy bien. Está situado, como saben, en el centro del Sermón de la Montaña y recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. Al Padre Nuestro se lo llama también oración dominical, porque es la oración del Señor, como Jesús nos la enseñó. Bien. Es, Mónica, la oración por excelencia. La oración por excelencia de la Iglesia. El Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las horas. Podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesús nos introduce en la presencia del Padre y su espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Muy bien. Por ello podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados por el Señor. Podemos invocar a Dios como Padre, porque efectivamente nosotros somos sus hijos. La invocación del Padre despierta en nosotros el deseo de un compartamento filial. Y también, Mónica, decimos Nuestro. Nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva. Decimos Nuestro porque la Iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Rezar el Padre Nuestro es orar con todos los hombres y en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan al único y verdadero Dios y se reúnan en la unidad. Muy bien. Que estás en el cielo, sabemos que el cielo no es un lugar, sino que es justamente donde está Dios y los santos, nuestra patria definitiva. Bueno, queridos amigos, Dios mediante la semana que viene, continuaremos con nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. y me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. La Iglesia, el Papa Juan Pablo II. Gracias por ver el video.